Hola chicos, esto es Ganschan, bienvenidos a WTN Español. La actual vicepresidenta argentina no irá a la cárcel por el momento porque aún puede recurrir la sentencia. La condena ya estaba escrita, ha asegurado la política. La actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. Un juzgado federal la ha declarado culpable del delito de defraudación al Estado al favorecer a un empresario de la provincia de Santa Cruz, desde donde ella y su marido, Néstor Kirchner, construyeron sus trayectorias políticas. La vicepresidente argentina ha hablado por redes sociales minutos después de conocerse el fallo. La condena ya estaba escrita, ha manifestado. Está claro que la idea era. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!